La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es, ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal o el tercio delantero del cerebro es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola. Está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!